Esta re caro Natali Bueno, le llevamos este, mirá Que poronga es esto Mil pesos sale Anda, percherón Sé libre, sé libre Gracias, Luca Tomi, ¿o qué decí? Pero ponemos más plata y le compró una bici, Natali Dejá esa porquería ¿Por qué querés comprarle eso? ¿Por qué no le compró otra cosa? ¿Por qué le gustan los caballos? Y a mí me gusta mi billetera Bueno, mirá la pelota esa que gastaba, mirá Pero me voy a gastar una cosa para la bici Cada 10 meses Está bien, Natali Anda a agarrar la porquería esa de caballo Agarrala, agarrala Agarralo, dale Llévaselo ¿Cuántas plata tenés? Anda, llévaselo Anda, anda Anda, anda Anda a comprarlo, anda Anda, bajalo, bajalo Y ponlo en el carrito, dale ¿Cuántas plata tenés? Vos anda a agarrarlo Si te estoy diciendo que lo vayas a agarrar No, porque a veces me voy a hacer un caro de determinativos Anda, anda Si ahí debe haber 3.000 pesos más o menos Anda, anda, agarrá, agarrá ¿A dónde hay 3.000 pesos? Venías a hacernos cuenta En todo esto tenés 3.000 y pico seguro Sacá lo de los solos y vas a ver que no tenés tanta plata Acá hay 400 pesos, Natali Esto sale de 200 100 No, 200 300 800 800 800 800 con él Y bueno 1.000 pesos y con él No, 1.000 A ver, 8 12 No, 700 Y acá 14, 15 Hasta acá estos dos tenemos 1.500 1.650 ¿Cuánto salía esto? ¿200 salía o 150? 200 y pico me parece Sí, 200 y pico 2.19 me parece 3 1.700 Y más 2.490 pesos Me como un re asado No, no salía a comprar porque vos preferís la de los solos, tenés 700 pesos en aerosoles Y, mira, 700 contra 2.000 pesos ¿Qué cuentas ese vos? ¿Qué cuentas ese vos? ¿Qué cuentas ese vos? No sé qué cuentas ese vos Yo creo que la meo 700 pesos y eso es... Y sí, pero esto es una poronga ¿Por qué? Porque sí, porque es para el auto Y sí, pero es para darle... Algo de... Sí, color rosa Sí, algo al auto color rosa Agarralo No, no lo voy a agarrar Conste que yo te dije... Te dejé Sí, sí, sí Con dolor Agarralo, dale Cierpa el pomi Comprale otro juguete entonces Con este hijo que yo te lo iba a comprar Con dolor Porque prefieres una de los solos Y yo te compré Y ese mañana te quedas un pañale Hola Rubén Encontré al rope En Carrefour Andá, Talí Andá, agarrá el pomi Y dale Te morís por agarrar el caballito Para Tomás ¿Qué te decía? A ver Clos indestructible Mira, sale 300 pesos Bueno, no me de bola Ya se enojó Se enojó Porque no quise comprar Un poni de 2500 pesos ¿Entendés? Ah, encima no me habla Natalí Estás enojada ¿Por qué está enojada? Nati ¿Por qué está enojada? Natalí ¿Por qué está enojada por el comer? ¡Poderoso! Le compré nomás para mí Natalí Un mejito Un mejito Un camionzote Un camionzote Ah, es un... ¿Por qué no deja el celular y agarrás con las dos manos? Está incompleto Está incompleto ¿Por qué? Ah, ya está el otro Ah, esto le falta Esto es Ahí Pero el Tommy se lo va a subir arriba No, me va a gastar 1600 La pongo en el peso más y yo voy a poner Y la tiene con el poni Andá a agarrar el poni Hija de mil No te tengo que decir cuánta plata tengo Vamos Natalí Ya me duele la pierna Dale No puedo caminar Dale Vamos a la caja Uy, se enojó de vuelta Dale Le podés comprar otra cosa ¿Por qué no le compras dos mil pesos en ropa? Mañana vamos a las 96 y le compré ropa No, no quiero ¿Por qué no querés? No, no quiero ¿Está enojada? Yo también te podés comprar zapatillas No, 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 no Voy y me compro después No, no No, 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 no sé Ah, te hago pasar vergüenza, ¿no? Sí, sí, sí Dale, andá a comprar la porquería esa No, no voy a comprar nada La metete la plata en el culo A ver los mocos Sí Está enojada, está enojada ¿Vamos a comer la mostaza? No, porque no está el nene Yo no voy a salir a comer si no está tomando Lo vamos a buscar Vamos a buscarlo ¿Qué? No, 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 no